Ya marco, ya marco Ya marco, ya marco Ya marco, ya marco Muy bien eh, muy bien A la verga Javi hace un arranque al ataque por primera vez en todo el juego Javi 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 ¿Cómo ves el equipo? ¿Cuántos no? Mejor? Muy buenos los muchachos Bueno, verás que no hay nada 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 Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eje! ¡Eje! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! 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 Tenemos palabras de medio tiempo para el show ¿Puedo meterla? ¡Jajaja! ¡Muy bien hecho! ¿Estás cansante? ¡Vamos cuando viene! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Luis! ¿Las credenciales viste? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¡Métela! ¿Cómo va? Menos palabras para toda la gente, para todos sus fans ¡Saludos a todos! ¿Cómo va el juego? ¿Aquel? ¿Quién? ¡Nada! 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 ¡Muy buen jugador! 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 Entré, cambié el juego ¡Gran 2-1! ¡Muy bien todos! ¡Gio estaba parando el equipo un poquito! ¡Muy buen jugador! 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 ¿Quién tal? ¿Está bueno la moto? ¡Mut responsive! ¡Muy buen jugador! ¡Muy buen jugador! ¿En dónde? Cuéntale aquí a la gente donde puede ir a hacer party Eh papá, haz algo mágico No, 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 es un requisito del contrato ¿Y los uniformes? ¿Dónde viene el Wish? ¿Dónde viene el Wish? Eh, Teltu, tú no tienes uniformes por coquete Un saludo por el primo de papa ¿Cómo se llama? Eh papá, ¿lo le trajo? Eh, pues ¿Cuándo? Ah, pues la otra vez A serio, güey, serio, güey Vamos a centraros, cabrones, en el partido ¿Quieres ir a todo? Ahí estamos que chacarrando A ver, por si alguien nos quiere patrocinar el arbitraje, pues que nos hablen, güey Chiquen Porque un patrocinio se nos cayó A varios que se la dan seguido A varios que se la dan seguido A varios que se la danse Pues bueno, ese es un plato Vale, bueno, sí A varios que se la danse A varios que se la danse Ya le paga el lado A los que se la danse a los que se la danse